La periodoncia es una especialidad de la odontología que se encarga de los tejidos de sostén, de soporte del diente, principalmente el hueso, la encía y el ligamento periodontal. Las afecciones de la encía son principalmente dos, son las afecciones periodontales. Una es la gingivitis, que es una inflamación de la encía. Por otro lado tenemos la periodontitis, que ya es una infección que afecta a los tejidos de soporte del diente. Esa infección necesita un tratamiento, se está perdiendo un hueso, se está perdiendo un sostén, que se necesita de momento frenar y si es posible recuperar. Y ahí es donde está la gran lucha, recuperar los tejidos perdidos. Para recuperar eso en algunos casos, además de unos tratamientos básicos, se puede llegar a hacer unos tratamientos más complejos, quirúrgicos. Que requieren un tratamiento, por decirlo de alguna forma, más invasivo. Todo empezó con el láser. Realmente nosotros somos una clínica normal, vamos a decir, que nos dedicamos solo a una especialidad o a una parte de la odontología, que es la periodoncia, en la que hace unos 10 años incorporamos el láser y empezamos a trabajar con él. Y un día, haciendo unos tratamientos con el láser, me di cuenta de que pasaba algo distinto a lo que pensábamos que tenía que pasar. Empezamos a profundizar, a ver resultados, ver qué es lo que estaba pasando. Y nos hemos encontrado con que podemos eliminar ese tipo de tratamiento quirúrgico, de tal forma que al paciente, sin ni siquiera tener que anestesiarle, podemos en varias sesiones, de 5 o 10 minutos como mucho, reducir esa enfermedad, reducir ese problema y conseguir que los resultados que tengamos, en muchos casos, sean iguales que los quirúrgicos, sin necesidad de hacer cirugía. Y por otra parte, con un beneficio estético, ya que después de una cirugía, en algunos casos, la estética del paciente empeora. Un economista nos diría que hay que poner la innovación en gasto, en inversión. Nosotros somos dentistas, la verdad es que no sabemos muy bien cómo ponerlo. Obviamente no es un gasto, es una inversión y realmente la inversión económica no es lo más importante. Lo que más se invierte es tiempo personal, de trabajo y luego, obviamente, las personas que hacen el equipo, que son las que día a día tienen que estar desarrollándolo todo para conseguir llegar a algo. Nosotros, en esencial, además de estar al día en todos los adelantos, las novedades que hay, seguir formándonos, formamos a otras personas, lo que nos obliga a estar muy en vanguardia de tratamientos, de técnicas, de materiales. Realmente lo que queremos es ofrecer a nuestros pacientes el mejor tratamiento y a los compañeros, a los dentistas que confían a sus pacientes a la clínica, poderles ofrecer el tratamiento más indicado para su casa. Que FAE nos haya reconocido con este premio de innovación es un paso adelante para la clínica, es un inicio más que un final. Sí que es muy importante destacar que dentro de este premio hay una parte que es el tratamiento con láser y otra parte es la formación de especialistas en periodoncia. Nosotros somos una de las clínicas, en este caso en España somos tres las clínicas, estamos formando especialistas en periodoncia por el Consejo General de Colegios de Dentistas, lo cual tanto para nosotros como para el Consejo de Dentistas como entidad es un reconocimiento muy, muy importante. Realmente es mucha tensión porque nos obliga a seguir desarrollando, a seguir creciendo, que dentro de un año nos vengan a decir, bueno, ¿y esto para qué os ha servido? ¿Qué habéis sacado adelante? ¿Os habéis estancado? ¿Habéis hecho algo más? Realmente es un paso muy adelante para nosotros, pero a mí personalmente me da mucho estrés.